Música Una locura total fue la tercera fecha de la FMS Caribe en Nicaragua. La capital se vistió de lujo por primera vez al recibir a grandes exponentes del freestyle que batallan en los países latinoamericanos para ver quién es el digno campeón. Y estamos desde Plaza Maya de Plaza Inter y a mi espalda está la tarima principal del FMS Caribe en su primera edición acá en Managua, Nicaragua y es que hay varios chavalos que ya están batallando acá mostrando el talento que hay en el país y quieren poner el nombre de Nicaragua obviamente en alto y las cámaras de Canal 36 del servicio de Casa Visión se trasladaron para llevarle a usted todo el contenido que se estará viviendo acá. Habrá muchos artistas, esto está aquí inicia, hay gente que nos está visitando de todos los departamentos porque no se querían perder esta grandiosa cita, así que acompáñanos a lo largo de este recorrido que estaremos haciendo durante toda esta noche acá en la tercera fecha del FMS Caribe desde acá en Managua, Nicaragua. Música La competencia dio inicio desde tempranas horas de la tarde, donde los asistentes buscaban el mejor lugar para poder disfrutar de los artistas nacionales tanto como internacionales. Y seguimos con mucho más disfrutando del FMS Caribe y ahora me encuentro con un brother que está desde la altura disfrutando de este festival. ¿Cómo te llamás? Bayardo Espinosa. Bayardo Espinosa, Bayardo, ¿cómo te la está pasando en esta tercera fecha del FMS? Mira, la prioridad era buscar el mejor ángulo para ver el evento, ¿me entiendes? Entonces, una vez eso, pues empecé viendo las batallas de exhibición de los chavalos Nicaragua, la verdad yo no los conocía y hasta ahorita los estoy conociendo. Yo solamente miraba las internacionales y los de afuera, pues, y conocía poco de lo nacional y hasta ahorita los estoy conociendo y la verdad es que está bastante bien, le hacen bastante swing los chavalos. Estás dando cuenta que acá hay talento y ahí estabas viendo parte de lo que se viene y esta noche está que empieza, porque este evento inició desde las 2 de la tarde, en adelante a las 8 son las internacionales ya, ¿qué es lo que esperás cuando inician ya las internacionales? Ah, brother, yo primero espero un réplica contra Meta, eso espero que pase, si no, pues ni modo, hay que disfrutar de todo lo demás, espero a Yoni Beltrán, espero a Réplica y, loco, la verdad es que se viene una cantidad de talento, yo siempre he dicho que la FMS Caribe es la más versátil que hay de todas. Bueno, Bayardo, muchas gracias, loco, que la siga pasando tu años de arriba, mamá. Tuani, tuani, continuamos con mucho más acá en la tercera fecha del FMS Caribe. A eso de las 5 de la tarde, la locura comenzó con las batallas de la nacional. Pseudo Código, el bicampeón nacional, nos compartió su alegría de ver cómo de los parques salió el talento que hoy por hoy las organizaciones internacionales toman en cuenta a Nicaragua como sede. Y vean con quién estoy acá en el FMS Caribe, obviamente, Pseudo Código, quien es parte para que toda esta gente esté aquí. Pseudo, vos solamente lo veías a través de las redes sociales, el YouTube y todo, pero vos has sido de las personas por las cuales se han fijado en este país. ¿Cómo te sentís vos de que te pongan en el ojo Managua, Nicaragua? Orgulloso, hermano, porque nunca fue un sueño, fue una meta. Y saber que estaban aquí, los chavalos con los que empecé, cantando y haciendo fripo, estoy alegre, feliz, orgulloso. La euforia se nota y es que totalmente, estos chavalos que salían en los parques, imagínense las organizaciones internacionales ya están viniendo acá a Nicaragua y obviamente, Pseudo Código, quien ha representado en el país, está rodeándose con los grandes y son el referente. Tú estuve en el canal y vos decías que este sueño va para adelante, va para adelante. ¿Qué esperás para esta noche? Primero, dar una gran exhibición en mi batalla, demostrar que Nicaragua tiene nivel. Ya lo hicimos porque había cuatro chavalos ahí dándose batalla y la gente se fue orgullosa, los internacionales dijeron, hay nivel en Nicaragua, ahora me toca a mí, con el formato completo, demostrar el nivel que hay en el país. Sí, sí, es que totalmente, y Pseudo es un mar que se los come a toditos allá en la tarima y los van a tener que ver y obviamente vamos a estar grabando la exhibición que va a tener Pseudo. ¿Cómo te preparaste, Pseudo? Haciendo fripo, como siempre, con los brothers en un parque, un parlantito y dándole hasta que nos aburrimos. ¿Nervioso o no? ¿Jamás? Jamás. ¿Listo, más no preparado? Ok, muchísimas gracias Pseudo, mi hermano, por haber estado acá compartiendo en las cámaras de Canal 36, el bicampeón nacional acá en el FMS Caribe y nosotros continuamos con mucho más. Seguía cayendo la noche y los asistentes ya sentían el beat y comenzaban a mostrar su talento con las bases que sonaba el DJ. Flores, le pusimos dentro el pelo toda la caña, a la flor flor de caña le pedimos flores. Vengo dando todas las bellas artes, quien ha llegado que es más importante, porque mi hermano yo me siento en la gloria, mientras me siento me veo, junto a un brazo de joya. 36 carnal, comparto con mi carnal, salimos en tu canal, no me importa lo que digan hermano al instrumental, le pego como siempre, le he pegado igual, me va a dar si me escuchan o no, el rap que se desembucha. En Nicaragua, lastimosamente, esto del rap no es tan sonado, lo suenan más como algo vulgar, algo de gente delincuente, porque nosotros empezamos desde abajo, desde los parques hermano, pues fuimos tachados como mala gente, ladrones, drogadictos, varias veces fuimos humillados por la policía, y ahora que la FMS nos dio la oportunidad, que vino FMS a Nicaragua hermano, esto va a ser un boom en todo el país. ¿Qué viene para vos, de ahora en adelante? Pues, no olviden mi nombre, no olviden mi cara, Faden, próximamente voy a ser un campeón nacional, se lo aseguro, y voy a representar a toda Nicaragua. ¿Después de ese autocódigo? Claro, después de ese autocódigo, mira, está Seudo, está Blaze, está Ángel, está Luiche, y va a estar Faden para siempre aquí, así que acostúmbrense a verme. Esto fue un sueño de niño, desde los 13 años, practicando freestyle, metiéndole duro, esforzándose para cuando las oportunidades llegaran a aprovecharlas, y pues, gracias a Dios y al esfuerzo, se nos dio el día de hoy. Apoyando siempre la movida, y que iba a Nicaragua. Seguían los artistas nicaragüenses saliendo al escenario, y hasta Dálico estuvo presente en Tarima, cantando alguno de sus temas más virales del internet. Dieron las 8 de la noche, y ahora sí, salió el vicio. Prendió aún más a los asistentes, y de ahí en adelante, la locura. El disfrute y algarabía, se apoderó de todos los chavales. Sin duda alguna, Nicaragua tiene talento, y es del agrado de muchos ver, como esos chavalos que llenaban los parques, y seguían los sueños, son referentes, y aspiran a llegar a ser grandes estrellas. Con cámara de Ernesto Alanis, les informó Carlos Sanfredo López. ¡Fuerte aplausos! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Muy bien!